Es un placer, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso a todos por la de escuchas. Platíquenos de los trabajos en este primer año de administración, sobre todo lo que realiza en este caso como coordinadora de estos grupos. Pues sí, mira, bastante trabajo, gracias a Dios. Nos hemos enfocado mucho en atender a las personas adultas mayores y con capacidades diferentes y sobre todo también, pues el nombre lo dice, grupos vulnerables. Tenemos la visita de bastante gente durante todo el año, durante toda la semana. Nos visitan de diferentes problemas que atraviesa la sociedad, la ciudadanía. ¿Cuáles son los más comunes en este caso? Y los más comunes, pues, mucha depresión, mucha ansiedad, les falta mucho a la gente en el alcoholismo, en la drogadicción, les falta el apoyo para centros de rehabilitación, para apoyos a todas estas personas que sí andan desorientadas. Y sí, los canalizamos, les ayudamos a canalizarlos en diferentes, ya sea con psicólogos, con centros de rehabilitación, ayudar en psiquiatras, pues de todo ya, este, de todo nos llega, fíjate que es una problemática general, ¿verdad? Si es un funeral, si es un medicamento, si es, bueno, hasta... ¿Alguna asesoría también? Asesorías de todo y gracias a Dios contamos en el municipio con los psicólogos, con los médicos, con el medicamento, con lo de los funerales, servicio médico funerario, los encaminamos al seguro social, al regional, con muy buenos contactos que tenemos en los hospitales, sobre estudios, sobre análisis, sobre todo. ¿Esto es con el costo completo, únicamente se le da cierto apoyo? Mira, este... ¿Dependiendo de la situación económica? Es depende de la situación, ¿verdad? Es depende de la situación económica y depende también a donde lo vayamos a pedir, ¿verdad? Si tenemos muy buena relación con el seguro social, pues esto va a adelantar citas, estar muy retirada, les hacemos la gestión. Y también, pues el medicamento ahorita se cuenta con... Ahí con la doctora Mercado, con el apoyo de medicamentos y la gente requiere mucho medicamento. Entonces, ahorita tenemos muy buena relación del presidente municipal con nuestra gobernadora. Entonces, hay muy buena relación gobierno con municipio. Entonces, tenemos bastante... Gracias. 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 Gracias.